Bueno, ya no es solo la chiqui, yo no lo he vivido con la chiquita, ¿de qué? No lo hago yo tan mal y ya, a la cabeza me puse, ¿verdad? Yo no me he visto, yo no me he visto, yo no me he visto tan malo, ¿verdad? Hombre, la salida realmente... La salida es penosa. Me he visto que ahí me he visto, y allí me he visto. Me he visto con ella es que me voy y no, voy a discutirme sus nevalles. Voy a discutirme sus nevalles, ¿verdad? No hay que discutirme sus nevalles, ¿verdad? Mica, sigue, 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 sigue... Mica, sigue, sigue...